¡Hola, YouTube! Y hola, chat de nuevo, que llevamos un rato hablando. Vamos a probar Ensrowded. Me preguntáis, ¿cuáles son mis expectativas? Creo que va a ser un buen juego survival con componentes RPG de fantasía medieval occidental, con lo cual está justo en lo que me gusta a mí. La temática además me mola a mí. Me dices que es fantasía medieval oriental, pues probablemente no abriría el juego, ¿vale? Pero en este caso sí lo voy a hacer. Ya probé la demo, me moló lo que vi, pero era muy extenso y no me apetecía en una demo meterle horas para luego no continuar y tal. Entonces, mi objetivo con esto, primer vídeo barra directo, es hacerme al juego, entenderlo, aprender lo que pueda, hacerle un assessment, si me gusta o no me gusta lo suficiente, como para hacer una serie o bien en Twitch o bien en el canal principal de YouTube o bien conjunta o no lo sé. Y luego ya veré si merece la pena intentar organizarme con algún otro YouTuber, véase Rapela, véase quien fuese, para hacer esa serie conjunta, que es que me es muy complicado hacer eso. Vale, dicho todo esto, vamos a empezar. Y recordad suscribiros. Vale, jugar. ¿Quién quiere ser? Crear personaje. Bueno. Vale. No me apetece en nada crearme un personaje. De unirte a jugar. Ah, bueno, y por cierto, esto para los que no sé... Unirte a jugar, no, no, paso, paso. Yo voy a jugar solo, yo ahora mismo vamos a ver cómo tal. ¿Esto qué? Pelo. Oh. Y estos son predefinidos. ¿Puedo ser este? Pues tanto es igual de cachas, ¿no? ¿Puedo ser viejo? ¿Puedo ser...? ¿Qué tipos de pelos hay? Me gusta el pelo de este, tío. Voy a ser este, porque yo lo valgo. El color del pelo, naranja, porque soy escocés. El color de... el tono de la piel... Barbas, no queremos. No de barbas nada. Oh, la voz. No se puede poner otro skin tone. Tengo que pillar por huevos. A ver. Nombre. Oh, man. Voy a ser este, que se parece a que era el de Rivia. Vamos a el pelo... Así, mejor. Blanco. Soy blanco. Uy, no me gusta nada. No me gusta puto nada, eh. Voy a ponerte así. Vamos a poner el color de pelo... Así. Así. Soy más yo. Nada. No, que era el de Rivia, ¿no? Ese soy yo, literal. Y el... ¿Me va a llamar? Personaje. Porque soy un personaje. Todo es bien fitness, los PJs. Hombre, soy yo, literal, ¿sabes? Para nada tiene en barriga. ¿Lo probaste qué tal? ¿Cuál, cuál, cuál? Vamos a la lista. El próximo. Por cierto, te tengo que contestar a ese email secreto. Que te quiero y muchas gracias. Bueno, este se va a llamar Escojones. Escojones, no. Vamos a llamarle... Jopu será el de la serie principal. Esco el de la secundaria, que es este. Creamos. Nivel 1. Cambiar, no. Vale, te puedes crear varios personajes. Esto es Cogorza. En mi barrio... En mi barrio me llamaban Cogorza. A ver, yo me apellido Cazorla. En la vida real, digo. Y una vez me conocí una chica, que luego se convirtió en mi amiga, la Evita. Hace muchos años. Yo tenía... Yo tenía 16 años. No, yo tenía 14, 15 años. Y me pilló de botellón, tío. Estaba borrachísimo. Y tú, no sé qué. Yo Cazorla. Y dice, ¿qué, Cogorzas? Y desde entonces mucha gente, mucha, mucha gente me llamaba Cogorzas, tío. No por nada. A poco es que sea un borracho y nada. De hecho, ni bebo, pero... ¿Jugamos? Eh... Privado. Pública guardada localmente. Unirse. No, privado. Iniciar una partida privada guardada localmente. Venga. ¡Mi mundo! Jugamos. ¿Editar? ¿Se puede editar? Ah, lo podemos llamar. Vamos a llamar Twitch World, ¿vale? Porque esta va a ser la de Twitch. Twitch World. Hecho. Y juguemos. Deseadme suerte. Vamos allá a ver qué tal. El Eko... Es Cogorzas. ¿Eko Gorzas? Hace mucho tiempo, un vagabundo trajo un regalo fascinante al pueblo de Valle Asqua. Así empezaba la Vía de la Bestia. El Elixir. Era una cura. Una bendición. Un arma. Una weapon. Una vez oculto por los antiguos, su poder se había liberado. Como hace mi hijo. Con él llegó el poder. La desconfianza y el ansia de más. La humanidad excavó los pozos del Elixir, destrozando la tierra y a los demás, para saciar su sed. Elixir y sangre. Gota a gota. Pero desde las profundidades de los pozos, se coló una maldición imprevista en Valle Asqua. Ash Valley. El velo. Una niebla ruinosa que solo buscaba extenderse y devorar. Su fin era inevitable, así que los humanos se unieron a los antiguos rebeldes para crear a los seres de la llama. Ya ha llegado tu hora. ¡Despierta! ¡Despierta al tigre que hay en ti! ¡Vamos! Esco, ¿alguna vez volviste a jugar Iratus Lord of the Dead cuando ya estaba terminado? ¡No, tío! No lo llegué a jugar cuando estaba terminado. No lo llegué a terminar, a volver a jugar. Esta tarde, perdona si has dicho a qué hora es esta noche. No lo sé, el directo de por la noche será aproximadamente a las nueve y media hora española, ¿vale? Aprox. ¿Descansado? Calidezco. Me gusta. Voy en gallumbos. A sé calor. Es que no me acuerdo, que había jugado la demo, pero no me acuerdo. Vale, los controles, todo muy básico. Tabulador, nada. Inventario con la... Ah, mira. Mundo, diario, creación. Todas las recetas descubiertas en esta mesa de creación se guardan aquí. Mochila, selecciona estos iconos para desplazar rápidamente por las distintas bla bla bla. Personaje. Habilidades. ¡Hostia! Mira, mira, mira. La parte RPG del juego, ¿eh? All right. Ok, let's go. Nueva ubicación. Mapeada. Un marcador. Igual le bajo un poco la sensibilidad, no sé. Comulgar con la llama. Yo soy mucho de comulgar. Has invernado durante demasiado tiempo. Ser de la llama. El reino del valle ascua ha caído. Consumido por el velo. Ahora la resistente llama solicita tu presencia. Encuentra un lugar en este mundo en ruinas y construye un altar de la llama para refugiarte de la oscuridad. Ok. Eso lo tengo que hacer antes de que caiga la noche porque ya no me agobies, ¿eh? No tengo ni puta idea, chicos. Creo que no, no. O sea, si mueres no empiezas de cero, pero... No planeo morir. Que moriré mucho. Vale, para los que lo queréis saber, bueno, lo estáis viendo en Twitch, ¿vale? Con lo cual, pues no lo vais a apreciar. Pero lo estoy jugando todo en ultra. Vale, el rendimiento ha mejorado muchísimo de la demo ahora. Eso sí te lo puedo decir. Te espera un vasto mundo repleto de secretos y peligro. Pulsa I y navega por el mapa para consultar tus descubrimientos. A ver. Mundo. M. Cámara de las cenizas. Planos para la primera base. Vamos para allá. Pues estoy jugando con todo en ultra, todo mega chachi, ¿vale? Eh... Uh, me caigo. Me hago pupa. Eh, 4K, bla, bla, bla. Y va fino, fino, matufino. ¿Vale? Con una 40-90, claro. El mundo es procedural o simplemente el mismo. No, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Si es procedimental, no... Uh, cosas. Me han dado una antorcha. ¿Y esto qué es? Una venda. Para espaciadora, coger todo. Vale. Y más vendas. Tres vendas. El juego sabe que me van a pegar. Me pone nervioso. Vale más tu 40-90 que mi coche nuevo. Scooby, pues... Joder. Es que es muy caro, ¿verdad? No debería haberme comprado eso, viendo ahora cómo estamos. Pero bueno, lo necesitaba. Necesitaba un refor... El mundo es uno fijo, pero dicen que mantiene expansiones, lo irán ampliando. Lo que pasa que todo se puede... O sea, el terreno tú puedes hacer cuevas y todo con el pico, ¿sabes? Que está súper completo en ese sentido. Es brutal. Me voy a... Me pienso hacer un castillo aquí de la polla, tío. Así, bueno. Primerisísima. Siempre me gusta cuando pruebo un juego de este estilo. Hacer una primerisísima impresión, ¿sabes? La primera imagen, ¿no? La primera impresión es la que queda, dicen. Bueno, pues la primera impresión es muy buena. ¿Vale? Para ser un juego survival de este estilo. Esto me parece muy... Muy OP. Lo primero que he visto. ¡Oh! ¿Eso qué? Bola de pólvora. Me gustan mucho las bolas de pólvora. ¿A qué sirve? No tiene puta idea para hacer algo con pólvora. Usa una herramienta de terraformación o explosivos para abrir un camino entre los escombros. Puedes lanzar bolas de pólvora. Los barriles explosivos se detonan a distancia. Yo sí, habéis visto que he hecho el burejo. ¡Oh! Mira, premio. Premio gordo con dos aproximaciones. ¡Oh! ¡Hacha de guerra! ¡Vamos! Daño 11. Oye, yo puedo colocarme en mi inventario. ¿Mochila es? No sé. Aquí, tú. Vas a poner antorcha aquí. Las potis aquí. Me sirve. ¿Por ahora? ¿Esto qué es? Leer. ¡Acercaos! ¡Vamos a beber! Empieza bien. Canción de borrachera. Ah, vale. Que es una canción. Pero la tengo que cantar. ¡Acercaos! ¡Vamos a beber! Una hoja la reina que una vez fue joven y sus cojones. Con tres bebés en un brazo y bla bla bloski. No puedo beber solo un poco. Es una canción de borrachos. Un señor un poco muerto. Un poco bastante. Nice. Vale, la exploración parece bastante... No hay más, ¿no? O sea, déjame ver. Por aquí vine yo, ¿verdad? Fui por allí. Este es el otro camino. Vale, ¿y esto? ¿El hacha de guerra es solo para pelear o qué? Reclamo el lugar para tu base. Diario con la J. Déjame ver. Misiones. Reclamo el lugar para tu base. Recompensas. Valle de la escuad ha caído. Consumida por el velo. Devuelve la luz y reclama la tierra establecida en el altar de la llama. En las tierras abajas. Un lugar prometedor para establecer un altar de la llama. Está marcado en el mapa. Llega al lugar para proceder. Voy, voy, ¿eh? Que me estoy recreando, ¿eh? Vamos ya. Y no se puede poner... La antorcha en una mano. ¿Y el arma en la otra, o qué? Estaría bien, ¿no? Se tiene que poder, no me jodas. Creación, mochila, ¿eh? Personaje. No, no parece. No ríe mejor con la Reina una vez joven fue. Por culpa, Universal 5, este juego pide menos que Remnant 2. No, no sé lo que pide, tío. No me he fijao. Se tiene que poder, tío. Pero no sé cómo se hace. Mira, vamos. Wow. Vale, ahí morimos fijo, ¿eh? Que eso es el velo. Ese es el velo. Ese es el enrouted. ¿Esto qué, eh? ¿Otra antorcha? Otra antorcha, sí. ¿Y cómo demonios salgo yo? ¿Es por allí? Y no hay nada, tío. Envuelto. Ahora sí puede ser que empiece envuelta. Vale. Esto es lo que hablábamos de... No hay nada, tío. Por aquí no debo de ir, ¿eh? Usa todavía para fijar enemigos, pulsa control. Hostia, eso es un puto enemigo. Wow. Yo creo que por aquí no debería estar yendo, ¿eh? Pues sí, no lo sé. Uy, 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 uy. Vale. Vale, 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 vale. Ya vienen, ya vienen. Pero me piro, me piro. Y fuerza al pollo, ¿eh? Soy una granada de esas. Voy a ignoraros por ahora, ¿eh? No me apetece pelearme. ¿Sabes si para jugar lo cooperativo cada uno puede entrar en el server cuando quiera? No, eh... Y no está previsto. Tendrás que pillar servidores... Siempre tiene que haber uno que es el local. Pues siempre puedes pagar por un servidor por ahí, ¿sabes? Eso tiene que poder. Si caes, resucitarás en la última baliza de regreso. ¿Esto es una baliza de regreso? ¡Ué! 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 Bueno, ha sido fácil. Buscar... ¿Y qué es esto? Runas... Que no sé para qué es. Y tela rasgada. Bueno, tú cógelo todo. Esporas de velo. Luego todo tendrá un uso. Qué bonito, tío. El juego se ve bonito, ¿eh? ¿Esto se puede saquear? Pues eso es una abeja, esto. Y parece que me recupera la vida. Ahí sí me ha habido un momentito que se ha quedado pegado. ¿Esto es una espada para mí? No. Bonita banda sonora. ¡Buah! Tío, me está gustando, ¿eh? ¿Cómo vas viendo el juego? Yo estaba a Javi de los cojones, pero como no decían nada ni enseñaban nada, tenía miedo de que fuera un scam. No, pues eso, ¿por qué no te enterases? Hace unos meses, hace tres meses hubo una demo jugable para todo el mundo que te permitía jugar ocho horas y luego te cortaban la partida y... Entonces, cuando hacen una demo así, ya ahí no hay scam que valga, ¿sabes? Bloque de madera alquitranado. Más uno en mesa de trabajo. Ok. Diario del Capitán, día uno. Defiende la cámara hasta exhalar el último aliento. Estas fueron las palabras de Ancestral. Antes de entrar con un puñado de nuestros mejores guerreros. Fue la primera vez que vi a uno de su estirpe y espero que sea la última. Su rostro quedó grabado a fuego en mi mente. Mi vida y las de los soldados que me quedan están consagradas y esta debe ser sagrada. Ok. O sea, nos vamos a ir encontrando todo el lore del juego así porque me mola la idea. Que no me estén dando el coñazo, sino que... ¿Eso que he cogido? Ni puta idea, ¿eh? No, a ver, me tengo que prender ya la B mochila, ¿no? Ahí. Ok. Oh. Esto es otra poti. Ok. Vale, por cierto, vamos a poner... Es que tengo demasiada. No se pueden stackear, ¿no? Mierda. No, eliminar nunca. Por ahora, ¿no? Estoy mirándolo todo. Igual estoy pensando... Mira, eso es hilo. Cuerda. Eso es cuerda. ¿Dormir? ¿Puedo dormir aquí? ¿Para qué sirve? No, no. No te vayas a quedar dormido, ¿eh? Confort. Nivel 4. Ok. Y calidez. Ni puta idea. Tendré que construir una hoguera o un rollo de esos. Eso se coge. Y a veces da un pequeño bajón de FPS. No le he activado DLSS ni pollas. O sea... Bueno, yo puse el predeterminado de todos los gráficos al máximo y no... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hijoputa! No te había visto. Te había gazapante la maleza. Parche de piel. Ok. ¡Ojo, que no sé quién es! Espérate. Vale. ¡Explicad, hombre! ¿Qué pasa? Muchas gracias, ¿eh? Lo estoy dando duro al New Cycle. Sigue iluminando el camino. Muchísimas gracias. Que sepas que eres mi nuevo mejor amigo, ¿eh? Así de buen rollo. ¡Oh! Y comida también. ¿Qué os parece si voy al punto donde tengo que ir y luego voy a explorar? Porque estoy dándome cuenta que al final me voy a petar el inventario. No saltes, que no queremos perder vida. 68 metros esto. El agua es una gran fuente de vitalidad. Bébela para mejorar tu vigor y regenerarlo más rápido, ¿eh? Ah, mira. Estoy llenando el odre ese de... Ah, ok. Y ahora sí yo, ¿eh? ¿Y qué vigor estoy recuperando? Ah, esa es la resistencia, sin más, ¿no? Ok. 7, 8... Hostia, pues tenemos muchas. Vale, vale. Mapa. ¿Se puede marcar aquí? Ah, mira. Fortaleza larga. Vamos para allá. Vamos para allá. Wow. ¿Ves? Cuando hay esto nos pone lo que... Estamos en el... Bueno, vamos para allá y luego vamos a explorar. A mí el New Cycle me ha gustado mucho. Ha tenido muchos problemas de lanzamiento, parece ser. Pero a mí me ha gustado mucho el juego, tío. Lástima que ya luego la peña dejó de verlo y tal, pero... Vale. Ah, mira, sí. De vez en cuando te iba a decir. No sueltas nada, pero sí que lo sueltas. Gemedi, muchísimas gracias, macho. Muchas gracias por esos 27 meses. Mi nuevo mejor amigo. Vale, y aquí está la ubicación. Mira aquí. Reclama un lugar para tu base. Vale. Ubicación alcanzada. Jota. Vale. El altar de la llama no es en tu base. En tu base más adelante podrás fabricar y construir refugios. Elabora el altar de la llama y colócalo para establecer tu base. No tienes que colocar tu altar en las llanuras. Puedes elegir cualquier zona del velo para establecer tu base. Pero... Yo qué sé, en un momento aquí o algo. ¿Y cómo... ¿Y cómo no me dices más? ¿Qué clase de tutorial es este? La página no se ve. ¿Y aquí? En el altar. Bueno, era casi. Pero ¿y cómo? A lo mejor en la creación, ¿vale? ¡Ojalá! Altar de la llama. Piedras 5. ¿Y cómo consigo yo piedra? Suministros, venda, hoguera, escudo, armas, garras... Vale, o sea, me puedo... Un escudo quiero yo hacerme. Mira, con trocos de madera y cuerda. Tenga. Tengo un escudo. Hoguera. ¿Alguna hoguera o todavía no? Hazlo, venga. Y ahora... En el 5. ¿Lo puedo poner por aquí? ¿Sí? Aquí puedo cocinar cosas. Vale. Coloca comida en la barra... ¿Eh? ¿Cómo consi... ¿Cómo? Estoy un poco confuso. Antes para cocinar. Ok. All right. Ya, ya está cocinado. Ok. Mira, vamos a aprender una cosa nueva. Vale, pero... Mi escudo... Espérate. Para que me haga yo aquí con las cosas. Y como... Altar de la llama. 25 piedras. Luego mesa de trabajo... Me he gastado todo lo que... Ah, el martillo de construcción. Piedras. Vale, vamos a buscar piedra y todo eso. Una cabra, tú. Ah, vale. Están sueltas. Ok. Esa la tendré que dar con un pico. A ver. Personaje no te equipas las cosas. Es que no sé cómo... Ahí sí, ¿no? Ahí estamos. Es que... Aquí hay cosas... En personaje no... Ah, vale. Se pone aquí. Largo alcance. Ok. ¿Qué cojones hace un agujero ahí? ¿Pero y eso? Qué valiente, hijo de puta. Ah, ¿puedes meterle a un árbol a todo esto con este hacha? Sí. Pues necesito. Creo que no es el hacha adecuada, pero ok. Se va gastando. P, V, E... Sí, hasta 16. Pero no sé si tiene P, V, P. Creo que no... Vale, ¿ah, eh? No. Creaciones V, ¿no? A ver. Martillo de construcción. Pum, pum. Y este también. Pum, pum. Vale, ¿y ahora qué? Con el 3 se supone que... Vale, no, 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 no. Y el altar, ¿dónde coño está? Ah, qué. ¿Y cómo cambio... ¿O tabulado a lo mejor? Alt. Ok. Ah, y esto me da hueco para mí, para mi base, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. No tengo ni puta idea, chicos. Si es un buen lugar o no. Como estoy probando, estoy aprendiendo. Vamos a ponerte aquí y ya está. Vea. Comulgar con la llave. Ahora si muera, aparezco aquí, ¿no? No estás solo. Hay otros supervivientes. Dormitando en cámaras ancestrales cercanas. Encuéntralos para que te ayuden en tu viaje. Ve con cuidado. Uno te hace señas cerca. Justo fuera del alcance de velo. Ve con cuidado. Uno te hace señas cerca. Una ubicación mapeada. Añadir unos marcadores. Mejorar el altar. Fortalecer la llama. Opté en beneficios globales. ¿Qué? Oh, no, no, no. Establecer puntos de habilidad. Oh, con las runas. Mejorar el altar. Núcleo de velos. Tengo uno. ¿No? Lo me han dado antes. O era otra cosa. Ah, para hacerlo más grande. Vale, 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 vale. ¿Me puede hacer varias de estas? O sea, podría hacer más. Un refugio sentado dormir. Ok. Como he dicho gráficamente, pero me decepciona el tema de supervivencia. Le han puesto lo justo para que... Bueno, yo qué sé. A mí no me preocupa eso. Es más RPG que otra cosa. Mundo abierto, construcción de bases. Puedes picar, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver con el alt... Anda, mira. Con el control hago eso. No soy muy fan de tener en este, pero bueno. Hace el modo construcción con la tabular. Selecciona... Oh, esto se hace con piedra, ¿no? Selecciona la forma con la que quieres construir. ¿Vale? Selecciona el material con el que quieres construir. ¿Vale? Y abre su menú para seleccionar entre diferentes categorías de formas. Ok. Alt, más formas. ¡Ojo! Ahora mismo... No quiero construir, ¿eh? Ahora mismo me gustaría hacer un pico de piedra. Ramitas, cuerda... Yo no tenía cuerda. Un garrote que es para atacar y tal. Me podría venir muy bien, ¿eh? Marco. Armaduras con harapos, cuerdas y telas rasgadas. A mí mismo no puedo craftear una mierda. Esenciales de suministro. ¿Dónde se hacía el... El banco de trabajo, tío? Altar. Mesa de trabajo. Aquí me vienen cuerdas. Oye, ¿y la cuerda alguien sabe? Hostia, tú. Qué de noche, macho. Mal, ¿no? Hostia, enemigos. Estos ya son maturos, ¿eh? Se se ha quedado tuqui. He subido nivel, bien. Ok. Esporas de velo, vale. No núcleos de velo, que era lo que me decía lo otro, ¿ok? Más esporas. Y más esporas. Estos, en teoría, me van a dar trapo y tal, pero no me lo han dado. No lo sé. De momento me está gustando mucho, pero me falta mucho, mucho por ver. Cuerda, bien. Trozos de metal, tela rasgada por dos. Tengo más cuerdas y más telas. A ver si esto me da algo mal. Ganzúas, ojo. Mete un crítico al saco, ¿eh? Ahora sí. Me voy a volver porque creo que ya tengo para hacer esas cositas que yo quería. Aquí estoy enshrouded, total. Viaja por el velo, dice, pero... Tengo que encontrar un superviviente. Mira, vamos a hacernos una minibase ahora mismo y ya nos iremos a viajar por ahí. Ahora protegida contra llamas. Deshacer la acción de construcción. No, no, no. Vale. Volvamos. Mesa de trabajo, importantísimo. Boom. Vale. Lo voy a poner aquí. Crear y reparar. A ver. Requisito, no es de trabajo y piedras. Y con esto, va, para reparar cosas. Va, para hacer bloques de piedra. Planeador. Oh, para ir planeando. Bueno, no sé. El gancho, tío. Lo tiene construcción muy bien. Hace un manual, ¿no? Ah, y esto es lo que puedo construir aquí nada más. Alquitrán para hacer bloques de madera. Amacenamiento está ya muy bien. Me faltan cuerdas y ramitas. Planeador, ¿no? El gancho. Bueno, un poco... CM18 cuenta oficial, MPC. Holy shit. ¿Podéis... ¿Algún moderador en la sala, por favor? Holy shit con el spam. ¿No hay moderadores en la sala? No hay, ¿no? ¡Néstor! Mi nuevo mejor amigo, tío. Ya voy yo. Ya voy yo. Ya está. No, ya está, Eruka. Ya está. Ya lo he ganeado yo. Una 100 de spam. Tío, pues entonces, ¿cómo voy a conseguir mejores... Ico de piedra. Me faltan ramitas y cuerdas. Necesito... Ganzúa. Lo tengo que encontrar sin más, ¿no? Hacha de piedra de talar. Eso es lo que yo quiero. Ramitas y cuerdas. Eh... A ver, probablemente... Fibra de planta. Ah, sí. Y ramitas, ok. A ver, seguir por aquí así con dos más cuerdas y más movidas de esas. Ramitas. Ni, no, ni, no, na, 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 na. La fortaleza larga, ¿eh? En la corta ya está cogida, ¿eh? Vendas. Muy buena esa, ¿eh? Agua, ¿en serio? Que necesito hilos y cuerdas y su putísima madre, hombre. Ahí, ahí. No veo nada. ¿Os habéis dado cuenta que hay físicas? Que si rompen lo de abajo, lo de arriba se rompe también. Me he dado cuenta, ¿no? Bien. Es que no me he pegado bastante a sus modeladas. No me pagan ni lo suficiente. De momento es como muy de tranque ese juego, ¿no? Sí, hasta que bajes al... Es que estoy en la parte fácil. Si en el momento que te vas al velo, está petado de enemigos y tal. Y además puedes morir de veneno si te pegas mucho tiempo, que sería aquí, ¿sabes? Aquí ya empiezas a morir, ¿ves? Bueno, no sé muy bien qué es lo que te hace, pero... A ver. ¿Qué es? Bueno, ¿y esto qué es? Trozos de metal. Cogelo todo. Hay algún brilli, brilli, tú. En vacaciones me libró, puta... Ah, estás de vacaciones. Hostia, puta, tío. Ya, weón. Ok. Ok. Poción de salud. Yey. Es imposible. No hay motricionero. Necesitarás un gancho para cruzar. Ya, pues todavía como que no, ¿eh? Ahí es para que te enganches con el gancho que no tenemos fabricado, claro. Seguir buscando mierdecillas. No. 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 Ya pasaba por ahí con el gancho que no tengo, ¿sabes? A ver por aquí alguna cosilla más interesante. Que me pueda fabricar. Para todo lo que pueda fabricar, me gustaría fabricármelo antes de seguir explorando. Wow, 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 wow. Bueno, veo. ¿Puedo pasar la noche aquí? Me pregunto. No, no. No me he dejado. No sé. Bueno, ¿qué pasa? A Power no voy a jugar. Ahora, ¿qué pasa? Red Ninja. No, no. A mí de momento no me gusta nada. Ok. No me puedo levantar. Ah, sí. Solo moviéndome. Ok. Vale. Todo se puede destruir. Eso me mola un montón. Eh, ven aquí, puto. Me ha matado un bicho muy adorable. Me han dado carne. Ok. Vale, no. Pero quiero irme a mi base que no me acuerdas. Uy, un lobo, tú. Vas, bien, vas. Viene por aquí. No me había... ¡Starky! Muchísimas gracias. Oye, ¿se ha habido la alerta, tío? Muchas gracias por la suscripción, eh. Bienvenido al canal y que sepas que es mi nuevo mejor amigo. ¿Qué ajustes tienes de calidad? Lo estoy probando y me va a muy... Yo lo tengo todo a tope y jugando en 4K, pero... Pero tengo una 40-90, ¿sabes? Tengo un monstruo de ordenador, entonces. Además, está dedicado al stream. O sea, huesos y carnes. Ah, varita. ¡Ojo! Varita para lanzar hechizos, tío. La fortaleza larga, como hemos visto antes. ¿Qué es eso? Buah, esto es un enemigo, esto. A ver. Y me dan... ¡Oh! Eso que es un... Ah, no. Flecha de pedernal. Bueno, un poco. Esporas y... Espada corta oxidada. Va, un momentito. Voy a dejar de explorar y vamos para la base, entre comillas. Porque de base tiene poco. Creo que es por aquí, ¿verdad? Un poquito hacia allá. Ah, vamos. Si tenéis problemas de rendimiento, pillad una guanda no y disarregla, claro. No lo sé. No os puedo ayudar yo de cómo setearlo, porque ya te digo que yo no... Sí que es cierto que algún problema... Algún tironcillo así chiquinino sí que me ha dado, pero muy chiquininos. Vale, vamos por partes. Calle en refugio sentado a dormir. Ya, claro. Pero es que aquí no puedo todavía... ¿Eso qué es? ¿Que empieza a tener set? Pues... ¿Seis, no? Ahí bebo. ¿Y el cinco sí como? ¿Qué pasa? Ah, y como. Bien, bien, bien. ¿Y lo otro no sé qué es? Ah, voy a... ¡Ay, me da más vida! Claro, claro, claro. Si doy al siete, ¿qué pasa? Algo de vida sí que me está recuperando, si das cuenta, ¿eh? Ahora he comido esto. All right, ok. Eh, V. El hacha de pierde a las ramitas. Me faltan putas ramitas, en serio. ¿Cómo consigo más ramitas? A ver. Eso me da vallas... Ah, ahora sí. Libras. Y ramitas. Voy a hacerme el pico. Es que quiero... Es que esta la quiero dejar pa' pelear. Y no usarla para... Eso me da troncos encima. Resina. Y resina, que todavía no sabemos muy bien. Lo he visto en alguna receta y tal, pero... Claro, si vuestro coche no supera, pilláis un Ferrari arreglado, claro. Es que yo no sé qué problema tenéis. Cuidado. Me queda hacer una minibase. ¿Cómo funciona el juego con más gente? Máximo 16 pone, sí. No lo sé, no lo he probado con más gente. Es que no te puedo decir. Si es que el juego acaba de salir, literalmente. Llevamos cuánto. ¿Media hora? 40 minutos, 50. 40 minutos jugando. Eso ya hace una hora. O por ahí. Vale, vamos a ver. Quiero, quiero, quiero. Hacha de piedra para talar. Y pico de... Hacha de piedra para las piedras. Huerda con fibra. Se puede fabricar. Venga, me hacía construcción, me hacía trabajo. Altar de la Llama. Eso es para crearme todas las que yo quiera. Ojo, claro. Varitas, vara. Varita, regeneración más nada. Durabilidad máxima, sobrecarga. Arma de medio alcance. Ojo. A rapos. Me puede hacer una mierdilla de armadura. Vamos a hacer el pico de piedra, ¿vale? Y el hacha. Súper importante. Vale. El arco todavía no. El arco me piden ramitas otra vez. No tengo. Varita. También me la quiero hacer. Vamos a hacernosla. Y a rapos me falta cuerda. Ok, pero cuerda la puedo hacer. Así es que... Vamos allá. Bueno, lo primero, espérate. Ponme... Partido de construcción. Este es el pico. Vamos a poner el pico aquí. Este tiene... Espada corta, 11 de daño. Y el hacha tiene 11. Va a tener mucha menos durabilidad. Pero me voy a guardar el hacha aquí. Vamos a poner la espada, esta guarra. El hacha lo vamos a poner aquí. No, creo que va a cambiar el hacha por pico. Esto. Este por este. Me ha sido de construcción, dejadlo ahí por ahora. Vida y tal. Tengo aquí un montonazo de... Agua, vamos a cocinar también, te lo digo. Y la varita, hostia, claro. Tengo la varita ahí. Ajá. Vale. Y vamos a cambiar, si acaso. Esto por esto. 4% de curación por segundo. Y esto es más 2 regeneración de salud. Oh, que es diferente. Agua. Vamos a cocinar la comida. Esto que es poli... Poli... Elixir. Y esto es mi inventario tocho. Igual hacernos una caja vendría que te cagas, ¿sabes? Pero bueno. Te voy a dejar ir con el juego. Pero, ¿qué te parece? ¿Tiene futuro? Estilo Valheim. A mí me está dando muy buena vibra para empezar, ¿eh? La verdad, me está gustando mucho, tíos. Me está gustando mucho. Pero... No he jugado todavía mucho para ver, ¿sabes? Un momentito. Ok. Y me ir justo ahí. Una hora desde que ha salido. Hay que verlo. Es que esto... Además, estos juegos suelen requerir mucho... Vale, espérate un momentito. A ver, la cuerda... Puedo fabricarla yo. Vale. Venga, no sé qué más, tío. No sé qué más. Hoguera, pico, antorcha, ganzúa... Hacha de piedra barata al lar... Garrote, arco... Me faltan ramitas. No me es mágica en nada. Y harapos... Me voy a hacer una mierda de estas, tío. ¿Vale? Esto ya tengo uno, ¿no? Una de estas, creo. Resistencia física 11. Resistencia mágica 11. Vale, un momento. Y ahora en la AP de personaje... No. ¿Dónde era esto? Personaje con la N. Vale. Eh... No, ponlo, ponlo. Tengo estos que son... Ah, pero este tiene cero. Pues me hago los estos, un momentito. Harapos. Vale. Ahora sí, personaje. Estos son. Ok. Me hace un poco de gracia que hay... Harapos. Vale, ya tengo hecho esto. Mochila. Damos un montonazo de mierdas que vale. Eh... Habilidades. No es verdad. Tenía un punto para gastar, esto es. Ataque sigiloso. Realiza un ataque implacable pulsando E para infligir un daño masivo. Oh, suena bien, ¿no? Daño masivo a un enemigo al que has dominado. ¿Cómo? Para dominar a un enemigo, llena su barra de aturdimiento atacando mientras bloquea... Ah, vale, vale. Atacando mientras bloquea o parando sus ataques. Tanque, ¿no? ¿Esto? Albañero. El pico inflige un 30% va de daño contra objetos de piedra y crueldad. Oh, la, la, ¿eh? Bárbaro. Atleta. Superviviente. Maestro de las bestias. Explorador. Asesino. Estafador. Hechicero. Sanador. Mago de batalla. Tanque. Guerrero. ¿Pero esto qué es? Me está molando, ¿eh? Estoy equipado con un arma cuerpo a cuerpo. Poder realizar un ataque a base. ¿No sé? Salvador. Uy, no, no. Espera. Salvador. Para revivir un aliado solo necesitas 3 segundos. Nada. Bien descansado. La duración va a ser de ventaja. ¿No es que qué? Ataque sigiloso. Daño por puñada trapera. Parada potente. Este leñador. Pero vamos a coger daño masivo este. Porque yo que sé. Sigamos un momentito. De aquí nada más. Ahora mismo me faltaría el arco. Que bueno, puedo esperar. La varita donde me la he equipado aquí. Ey, mira, mira. ¡Sí, Harry Potter! También se gasta, ¿ok? Vale. Esto. Vamos aquí un momentito. Bloques de piedra en bruto. Bloques de TSE de firme no sé qué. El planeador me interesaría mucho. Y el gancho me interesa más. Cuerda y... Esporas, me falta una. Y con cuerdas, tío. Y con eso me puede hacer el gancho. Y ya podemos cruzar el puente y seguir con la misión. Es que no me he hecho ni la base. Momentito, a ver. Vuelveme a poner el menú de construcción. Que estoy aprendiendo, ¿eh? Eso sin terminar. Luego subirá el precio. Claro. En early access es 26 euros. Es lo bueno de los early access. Que te salen más barato. Lo malo, pues que el juego no está terminado. Vale. Te lo hacemos de construcción. A ver. Terminar, construir. Materiales, control. Crear bloques, pero claro. A ver. Materiales faltan. Terminación terminal. Las formas. Claro, pero tengo que hacer los bloques antes, ¿no? Bueno, ¿cómo no se pronuncia ese juego en inglés? Este, enshrouded. No lo pronuncio... O sea, tengo acento, pero se pronuncia enshrouded. Enshrouded. Eh, vale. Entonces, ¿tengo que primero venir aquí a hacer aquí los bloques o qué? ¿No? De madera en bruto, de piedra en bruto. ¿Qué hacemos de piedra? Voy a volver a hacer todo de piedra, venga. Mejor el tejado lo hago de madera. Ahora que tengo pico, ¿no? Yo puedo venir aquí y hacerle fuga. Fuga. Estoy. Lo habéis dado cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Que estaba haciendo agujero ahí, tío. Holy mother of Jesus Christ. Que puntazo, tío. Nice. Su intención es subirlo. Otra cosa es que... A ver, lo que suele ocurrir es así, ¿eh? O sea, que los juegos en early access han... Reducido. Un descuento a veces considerable. A veces muy pequeño el descuento. A veces a mitad de precio. Dependiendo de cómo esté tu early access. Sí, claro, claro. Es muy rollo, Valhine. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, ahí está haciendo agujero, tío. Vale, para. Vamos a hacer más bloques y vamos a fabricarnos una... Mira, para, para. Que te emociona y me va haciendo el suelo como un caso de grulla. Pero mola que todo lo puedas terraformar. O sea, que digas, no, pues me voy a hacer un... Una cueva. Y te lo haces todo en una cueva, ¿eh? Me estás echando a perder. Otro juego que va a la biblioteca. Sorry, Redford. Sorry. Vale. Bueno, aquí. Y ponme... En bruto estos. Hay que haber una tecla que es para hacer los todos. Inventar el 1700. F1, mostrar tutorial, ¿eh? Todas las recetas... Ah, vale. Descubiertas en esta mesa de creación se guardarán aquí. Selecciona estos iconos para desplazarte rápidamente por las distintas categorías. Aquí encontrarás los requisitos y los ingredientes de cada receta. Puedes fijar las recetas para recibir una notificación cuando hayas recogido suficiente ingredientes para crear la receta fijada. Y también puedes acceder a tus recetas de creación manual y tu mochilo de mesa de creación. Vale. Vale, pero... Vale, vamos a hacernos una casa, ¿no? Un chabolo y un chamizo y un lo que sea. El refugio sentado a dormir, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Con el 6... Yo le doy a tabulación. Alt. Pero... De un metro. De dos metros. Cuatro metros. Vale. Control, sí. De piedra. Eliminarnos. ¿Y cómo le doy...? A ver. Me estoy dando, carajo. Estoy un poco confuso. ¿Qué? ¿Qué? Me he gastado bastante. Me quiero... Me quiero ver bien cómo va el tema de la construcción. Cuatro de largo por dos de ancho será suficiente para todo... No sé, no se me pute. Vamos a hacerlo más ancho aún. A ver. Vale, 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 vale. Venga, hay uno más de largo. Ya me estoy fundiendo toda la piedra, pero... Vamos a hacernos una que esté bien o lo dejo... La voy a dejar así, lo voy a dejar así. A ver, ahora quiero... Oh, paredes. ¿Se puede girar esto? A ver, alejar con la... Uh. Oh, entiendo. Ok. Girar 90 grados. Alguna con hueco para ventana o algo, eh. Eh... A ver. Ahí. Y... Aquí. Vale, ya la conventar al 3. Vale, bien. Sistema de construcción... A ver, no he inventado nada nuevo, pero... Funciona bien. Es importante. Aquí queremos poner una puerta. Ah, que me falta la piedra. ¡Ahí va! ¡No! ¡Shit! Vale. Y... Tabulador sale, ¿no? Vale. Vamos a por más piedra. Parece que tengo hambre y sed otra vez. Un momento. Vamos a cocinar un momentito. Oh, que ya no hay más. Oh, ¿y tengo que poner otra? Ah, debe de haber alguna a modo permanente, ¿no? Debe haber algún tipo de fogata a modo permanente. A ver, un momento. De todas maneras. Eh... La chavoguera. Pues vamos a poner... Tres. 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 Costillitas ricas de lobo. Ah, mire, con esto estoy descansando. No sé qué me va a dar. Pero ok. ¿Y cómo salía yo de aquí? Ah, moviéndome sin más, ¿no? Vamos a comernos un dos de esto. Ok. Y vámonos a por más piedra. Venga. Y ahora voy a coger madera también para... No me gusta que esté esto en el alt, la verdad. Pero vale. Para, 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 para. Piedra no mucho más por ahora, porque ahora el tejado lo que voy a hacer de madera, para que vista un poco, yo que sé. Se tiene que poder poner de alguna manera escaleras o algo. Aquí hay dos. Funcional, sí, efectivamente, es funcional. No he inventado nada, ¿no? Bueno, tampoco necesito que invente nada, ¿no? Lo que quiero es poder construir, de mi manera. Vale. Y con cuatro. O sea, además, hace más daño este hacha a los árboles que el hacha de guerra. Tiene sentido, pero... Ay, ay, ay. Dios, qué cojones más gruesos tiene este tío, ¿eh? Y a lo mejor con esto es suficiente. Me voy a pillar un poco más, pero... Vale, vamos a ver. Bloque de madera en bruto. Esto tiene que ser suficiente. Es que ya voy petado. Tengo que hacerme las cajas. Yo he visto antes que se pueden hacer, así es que... Vale, vamos a terminar... Bueno, con el control podría elegir a la madera, pero no... Ay, que no he hecho los de piedra, perdón, perdón. Suficiente ya, por ahora, supongo. Ahora sí, con el... Estabulador, eso, ¿verdad? A ver, pueden poner columnas, escaleras, no sé qué. A ver, con el 8... Bueno, espérate. Con el 4. Un momento. Tejados. Terreno, no sé muy bien. Ah, terreno es para... Ah, vale, vale. Para terraformar y todo eso. No, me vas a poner... Please... Vale. A ver, eso para los tejados, ok. Vale. Ponme, de momento, el 4 aquí. Vamos a poner un... 3 aquí. Puertas parece que todavía no las he inventado, o yo que sé. Voy a necesitar un 9. Oh, la, la. Claro. Vale. Vale, y ahora yo querría cambiar de... ¿Qué tal está? De momento me está gustando lo que veo, eh Venga, Giant Ring Pro, disfruta Y que buenas tardes, guapo, ¿Qué tal de momento el juego? Tengo dudas si jugarlo o no A mí me está gustando, me está gustando bastante Sé que esto es un mostrenco de juego Vale, voy a poner las escaleras, yo creo que ya vamos a cambiar con el control, dice, ¿no? A madera, vamos a poner el 8 aquí Ok No, 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 se está bien puesto No, 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 no Y ahora queremos tejados ¿Por qué no me deja? ¿Qué material me falta? Ah, porque esto es de teja What? Pues si lo quiero de madera, pedazo de puto No entiendo ¿Y esto? Tejados Pero ¿y cómo hago? Pero hay bloques de tejado de... Ah, techo de fibra Aquí trae Hostia puta, que es otra cosa Vale, 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 vale Bueno, necesito hacerme el gancho El planeador también estaría muy bien Piel de animal que no he conseguido Madera de... Madera del velo, ni puta idea El gancho sí que es factible de hacer Esto necesito Troncos de madera y alquitrán Pero alquitrán es carísimo Y fibras, bueno Bueno, vale, me sirve Pero no tengo camas, ni tengo de nada, ¿no? O sea, es que no hay... A lo mejor si voy y destruyo... A lo mejor si voy y destruyo la cama esa que había al principio Un momento Me da recetas, a lo mejor esto me da un farol Te ha dado un mojón Por aquí no había una cama, me quiere sonar a mí Sí, ¿verdad? Por el rendimiento no tengo ni puta idea Porque tiene reseña variedad El juego acaba de salir, ¿sabes? O sea, no sé... Pues mira, si aquí hay... Algún tironcillo me ha dado a mí y tal, pero... Más vendas, tío Un momento Sería justamente para el otro lado Porque no va el PvP O porque no tiene PvP Si es multijugador, hasta 16 personas Por server Ahora aquí... A lo mejor si rompo la cama esa Ah, que crasea el multiplayer, ¿no? Ok Si ahora lo hemos leído antes y tal, pero... ¿Cómo consigo recetas, tío? Es que ese es en la movida Igual sin más tengo que avanzar un poco en la historia, ¿no? ¿O qué? No lo sé Vamos a descansar aquí Es que... ¿Ves qué pasa? Que va a anochecer, tío El gancho sí que querría hacerlo Cuerda, esto... Ahora vamos a hacerla a la noche Ah, camas, míralas Telas rasgadas Iluminación Con cera Puertas Ventanas Platos Ah, y cuantas más cosas hagan, ¿no? Piedras, troncos de madera Hogueras Sillas Bancos Iluminación es con cera Fíjate que luego hay más aquí Hazme una de estas ¿Y cómo hago la puerta? Puertas de madera ¿Y cómo consigo una puerta? ¡Qué cachondo, tío! Vaya, eso está bien No, 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 no Emocionamiento Esto es lo que yo quería Vale Vamos a ver si podemos poner aquí dentro una... Una caja de estas Está aquí No Esto lo debería girar así ¡Yay! ¡Tengo ventanas! Buah Si es que soy el mejor... Ya no tengo más Soy el mejor videojuegador del mundo Vamos a poner una luz aquí Vale, vamos a mover esto Recoger Y vamos a ponerte aquí Vale ¿Y dónde está entonces? A ver Que yo lo sé... Ah, aquí está ¿Cuánto hueco tiene? Bueno, no está mal 16 huequitos Vamos a guardar aquí movidas Vamos a guardar aquí A ver Depositar pilas de artículos Depositar todo Ordenar almacenamiento Piedra Esto es alquitrán No sé qué A ver Esto que es Parche de pie Y ahora me la quedo Un trozo de metal aquí Polvo Ojo Equipable material de terreno Claro Esto es para luego tú Hacer montañas donde quieras A mí sí me está gustando De momento A ver No ¿Qué ha dicho? Ordenar todas las G A la G Vale De ordenar inventario Ok Nice Y esto creo que lo podemos Pasar aquí Ah pues ya tengo base Amigos Ha caído la noche Aquí El iluminación está chula Vamos a ponernos A ver si podemos ir a matar A hijos de puta Que me den Porque necesito polvo de ese Que dan los malos Necesitaba No me acuerdo más Está oscuro esto Mira ahí A ver No hace prácticamente Nada de daño Esto Ya podría hacerme No me acuerdo El que No llega Vamos a ir lejos Soy Harry Potter Vale Vale Lo que brilla que es Piel de animal Ok No sé lo que es eso Pero Ah un animal Vale Creo que Es como el Valheim 2 Diferente El Valheim es de vikingos Este es más de Fantasía épica Medieval Occidental Que eso es un buen punto Para decir Algo que nos importa A ver ¿Qué iba a hacer? Es que no me acuerdo ¿Iba a hacer? ¿Antorcha o qué era? Ah sí Sí Y vamos a hacer Que no está aquí Está aquí El gancho Y me faltan Cuerdas Ah y trozos de metal Trozos de metal tenía aquí ¿Cuántos trozos de metal tengo? Cinco Perfecto Necesito cuerdas Que no me va a poder hacer muchas más A ver Me faltan Me faltan Necesito arbustillos Y cosas de esas A de noche Complicado Pero bueno Vamos a buscarlo Por ahí Tenemos un poco Ya tengo ganas De irme a pegar por ahí Empezar a ver Mira aquí Cera para hacer luces Y todo eso Uy 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 Si te caes aquí Amigo Que la iluminación esa rara se ve mal Pero bueno Todo lo que es niebla esa La rosa La azul No sé qué Ahí estás en shrouded Y creo que te dan O sea Que puedes mantenerte ahí Cinco minutos Dentro de la niebla esa Si no mueres Vale Eso es que Aparte que está petado de enemigos La exploración tío Está dando bastante buenos frutos Parece que renta mucho Lo de Explorar Siempre encuentras cositas Mira Flechas de madera Entre las que le conseguire El pollo ese Más Las que Estas de madera Y tal Para el mapa Vale Bueno mira He hecho una harripoteación Quítate las rasgadas Guay Aquí Bien Muy bien Esto es lo que me he ido buscando Para hacerme ahora las cuerdas Me voy a hacer el gancho Y con eso ya nos podremos ir a explorar No se ve mucho Pero Me está gustando Gente O sea ya lo Lo digo Me está gustando Como para viciarme fuerte A esta mierda Igual el directo de esta noche En vez de Timberborn Lo hacemos de Entre sus autos y de otra vez Podría ser Podría ser No te digo que si No te digo que no Tiene mapa el juego Si Mario Si si Ay tu puta madre Por tu culpa Que susto Me ha pegado Hostia que puto susto Chaval Hazlo de suma El que el directo No Aquí hay mucho De esta mierda Pensé que Venía yo por aquí No Tu puta madre Otra vez Hijo puta Tío Otro Aquí ven Ok Podéis jugar El playtest De suma Expedición Y todavía Estáis a tiempo Gente De apuntaros Aquí hay otro Dicho de estos Ojo MGM Ojo MGM La Warfare Muchas gracias Tronco Eso es enorme Gracias por el apoyo Y que sepas Que eres mi nuevo Mejor amigo Que tal Pues muy bien Aquí viciada Esta wea Me está molando Más de lo que Me esperaba Que me iba a molar Ah si es que todo Es que todo es happy Es refugio Cuenta como refugio Porque tiene Está diciendo No lo sé Yo no lo he probado Pero hay gente Que se queja De que no ha funcionado Bien o no sé No tengo dinero No tengo dinero No hay nada más Es una simple cueva Que no podríamos haber venido A vivir Si queríamos A mí A mí A mí sí Que me está Gustando Y bastando Me está dando Muy buena Vibra Ah la parte de opción De mesa de trabajo Receta desbloqueada Ok La alucina Tony Shelby Muchísimas gracias Por el apoyo Joder Muchas gracias Las podemos cosechar Las vallas son muy guays Muchas muchas gracias Por el apoyo Besos enormes Y que sepas Que eres mi nuevo Mejor amigo A poco la durada anterior Vamos a matarle Aquí con el Harry Potter Espelierbus Vale Bueno yo creo Que no es suficiente Para irme fabricando Mis movidas Es que sin tejado Pues como que no puedo Parece ser Hacerme ya El chabolín Por fin te encuentro En directo Hijoputa Gracias Dos cositas Vas a seguir con Warhospital Realice maratón Hace unos días Y quedé con ganas de más Mira Con Warhospital Me apetece muchísimo jugarlo Pero no lo está viendo nadie Me está dando muchísima rabia Bueno pues lo juego en directo Y resubo la serie Al ganas secundario ¿Sabes qué pasa? Que no tengo tiempo Porque es que no paran De salir juegazos Tío Para que encima Me he vuelto a viciar Al puto Timberborn Aprende De triaje Hijoputa Sé que no tienes por qué Saber Cómo se hace Pero como personal de salud Se hace un tris frustrante Cuando seleccionas pacientes Que no Tú no entiendes Yo lo selecciono En función Del dinero que me van a dar O de los puntos Que me van a dar En el frente Por eso Es que hago el triaje Mejor que tú A mí no me importa La salud de los pacientes Me importa que me pueden dar Una vez que estén sanos Esco Primero te voy a hacer Con la V Cuerdas Aquí ahora sí Vale Perfect Y ahora sí Creo que podemos Hacer el gancho Vamos Puedo hacer El ganchón El ganchón Y cómo no lo vamos a Me quedo sin cosas De aquí que poner Vamos a ver Lo que da el diario A ver qué pasa Encuentra al sobreviviente Dormido Encuentra al sobreviviente El mundo está perdido Pero no hiércoles Los sobrevivientes del velo Esperando Encuentra al sobreviviente Durmiente Marcado en tu mapa Tendrás que aventurarte A través del velo Ya F mostrar el mapa Está allí Donde Cristo perdió El mechero Nosotros estamos aquí Hay que cruzar Todo esto que hablábamos A lo mejor se puede bordear Por aquí No hace falta cruzar el velo No sé Vamos a esperar Ya que tal Déjame ver más cosas Gamas, mesas, sillas Puertas, ventanas Pero de dónde consigo yo Las puertas De nada no entiendo Almacenamiento Poner otro de estos A lo mejor sería buena idea Pero Construir andamios Andamios ¿Para qué sirven? Para construir por arriba Camas Fibra de planta Anda, mira Me cago en Me voy a Me fundio todas las fibras Pero aquí quedan más Creo Mierda Me fundio todas las fibras Y esto aquí ¿Vamos a matar algún enemigo más? ¿O qué? No, no sé Siete Quiero probar esto Wow ¿Qué ha pasado, tío? ¿Dónde está mi gancho? ¿Qué ha pasado con mi gancho? What the fuck ¿Qué ha pasado con mi gancho? Si solo le da al botón de seleccionar ¿Qué ha pasado con mi gancho? Hay actualización del juego Voy A mí me está gustando mucho Maestro Obi Pero tío ¿Qué ha pasado con mi gancho? ¿Alguien se ha dado cuenta De lo que ha pasado aquí? Si simplemente lo he seleccionado Bueno, espérate Aquí está ¿Y cómo se usa? ¿Y cómo se usa, tío? Coste de vigor Ah, va a ser Que solo lo puedo usar Cuando esté ahí delante De uno de los ganchos Donde me puedo unir Va a matar a estos bichos A ver qué pasa Ahí está Esa era la habilidad especial Que habíamos descubierto No pasa nada Esto significa que está así Punto No puedo hacerle nada Esto Es que antes de irnos al Velo tocho Pues merecía la pena mirar Vale, vamos a coger comida Y tal Hacer todo lo que podamos aquí Antes de nada Tengo algo para cocinar No tengo absolutamente nada Para cocinar Déjate de rollos Ah, mira Si, si, tengo para cocinar Dos de estos Espérate No, puedes Gracias Pero que cojones Ha pasado aquí Tío Vale Pues mira Cocíname Una de estas Creo que me lo he cargado Alquitrán Ah, no Pero si esto era alquitrán Ah, que lo convierto En alquitrán Las setas Os habéis dado cuenta Mira, ya sabemos Cómo hacer alquitrán Tío Quemando Quemando eso Vale Vale Pues ahora lo único A ver, si yo me como una de estas ¿Qué pasa? Me crece Me crece Voy a dejar aquí los bloques Porque no tiene sentido Que me los lleve Y vamos a dejar aquí Todo lo que tengo de valor Básicamente Porque ¿Para qué? El hacha no me la voy Ni a llevar O sea Si es que no me cabe ¿Me puedo fabricar Otro cofre? Bueno, es tan interesante ¿Dónde está esto? Cofre Cabe, madre Para todo Amacenamiento Ahí está Bueno, es tan interesante Que bueno eh Y aquí pues todo tío A ver, asegúrate de que tienes De que te llevas todo lo que más Osea, la voy a dejar aquí también Bebar A ver llevo esto, la poti Un momento Aquí vamos a dejar la poti Vamos a dejar esto Esto, voy a llevar esta comida, agua Esto, esto lo vamos a dejar Las vendas, uso directo 4% de curación por segundo Me da igual, voy a dejar las vendas A ver que es mi primera vez Vamos a poner esto Vale, alguna antorcha más Alguna antorcha casi entera Yo creo que me voy así tíos Stacks de 3, en serio, que son diferentes Seta roja, ah, seta roja asada Vale, vale Vale, pues vámonos Comemos Bebemos Y nos vamos a la aventura Gente Deseadme suerte Tengo que ir hacia allá, 460 metros Vámonos, me gusta esta primerísima Impresión del juego Compisos, no va de momento Lo estarán arreglando Dicen que acaba de haber un update nuevo Esto juega el equipo ahora mismo Ha habido un update, me han dicho ¿Queréis que hagamos el update por si acaso? ¿Cómo sé ocultar? Volver al menú principal Vamos a hacer, vamos a hacer el update Mira, pues no hay update Vamos a hacer la misión Vale, misiones, 1, 1 O sea, fíjate como estoy de vida Vámonos para allá Debería ir cogiendo materiales Pero yo que sé Tengo que ir hasta aquí Vamos a intentar bordear la parte del shroud Aunque bueno, tengo el gancho, podemos ir a probarlo Apalia, bueno un poco Se porque lo dices, pero Uno Tuve que hacerla, que luego esto os comida En teoría la misión es encontrar al superviviente dormido, se supone, yo lo he visto, no lo he llegado a jugar, pero lo he visto el palia como es, claro, veis ahora si podemos Ahora si podemos, ah mira, hay una casa tío, luego aquí hay mucho que explorar, ahora ya podemos usar algo, ya tengo el gancho, si es que soy un crack, si es que soy buenísimo, me acuerdo que en la demo yo bajaba allí y no había cojones, al final terminaba muriendo siempre Los trozos de metal vienen muy bien y bola de polvo, nada Esto que es un salto de F, no me jodas tú, que yo fe poca, ¿tú crees que llego? ¿Creéis que llego? Oh, mira lo que hay aquí, un cofrecito, te querías ir, eh Ah, vendas de mierda, a ver Yo creo que sí que llego Y yo ahí corriendo para saltar ¿No me deja saltar? Que cutre, me cago en su putísima madre ¿Y cómo llego yo allí? ¿No me deja usar el gancho? ¿No me deja...? Ah, vale Ok Uh, eso son trampas, esto Estos son trampas chungas, eh A ver, ¿puedo activarlas así? Ah, pues mola, esto de dejar así trampas, esto mola, eh Ah, mira, otra cama de dormir Lanzamos un poco Pero no hay calidez, ni hay nada, vale Eh, pues hemos cruzado el velo Hostia Hostia ¡Pedazo de puto! Que estabas allá de tradiciones, mamón, no lo habéis dado cuenta, eh Ozos de metal, vienen de lujo. Fuente de brailin. Alright. Gacho de torre, ¿no? Ajá. Mi sentido arácnido me dice que aquí van a haber enemigos. Ahora no va a haber ninguno para que veáis. Vamos bien. Puedes ocultarte en los arbustos cuando estés dentro de pulsa C para agacharte. Y esconderte para acercarte siglosamente a los enemigos. Eso es verdad, además luego habían posibilidades de ataque. Un momento, con la N. Habilidades con la H. A ver, no tengo más puntos que gastar. Resistencia, fuerza, no sé qué. Una constitución, dos puntos. Yo quiero este. Me faltan tres niveles que subir. Me hago de batalla y tal. Pues a lo mejor... Yo siempre me mola ser más guerrero, bárbaro o una mezcla, ¿sabes? Pero a lo mejor me hago de un hechicero para esta partida, lo que sé. Uf, hay muchos, ¿no? Vale, pero no tengo más activado, bárbaro. ¿Le he hecho un parry? ¿Puede ser que le hiciera un parry? Vale. Combo de cuatro tiene este ya, ¿eh? Wow, vamos a calmarnos, ¿eh? Guau. Me dan... vale, metal, piel de animal... No hay más, no hay más, no hay más. Vale, que son dos. Vale, esto es otro. Vale, eran dos puntos donde mirad. ¿Qué tal? Y tela rasgada. ¿Es un puto yunque? Todos los objetos... Que es un yunque y reparo todos los objetos. Reparar equipamiento. Hostia, qué bueno, tío. Hostia, qué puntazo. Y además no me coge materiales. Por lo... por lo menos por lo que parece. Vale, tómate una de estas y recuperamos toda la vida esa que tenemos ahí a tope, ¿eh? Más lore, tú. Otro fracaso. La urna de ceniza se rompió durante las pruebas. La llama coalescente carbonizó a la rata que metí en ella. Un brillante destello y luego nada. Por suerte, el efecto secundario de ceguera solo fue temporal. Me he procurado otro sujeto. Otra rata. Igni. Ojalá nos muestre el camino a la salvación. No puedo aceptar más perrecances. Me aseguraré de que la urna de cenizas aguante como si mi vida dependiese de ello. Porque es posible que así sea. Pues muy bien. A buscar que así lo rompo. Mierda, mierda y mierda. Más que me dan aquí una super ar, una metralleta o algo. Vamos a explorarlo. Lo todo que este juego premia mucho es la exploración. ¿Eh? Por partes. Bomba de pólvora. Esto va a dar cuerdas y no sé qué. Leer. ¡Eureka! Que no Eruka. Por los antiguos. Lo he conseguido. Equilibrio. Un sujeto duerme, pero puede ser despertado. Está muerto, pero con vida. El sujeto no se descompondrá. El burdo paso del tiempo no podrá alcanzarlo. Un alma de la llama en un cuerpo mortal. Igni es testigo. Podemos sobrevivir. Podemos prosperar. Unas urnas de ceniza son nuestra única posibilidad. De sobrevivir al velo. No nos queda otra. Vale. Eso es, vamos, lo que me hicieron a mí. A mí me hay mucho más que mirar. Si queremos coger esto. Vamos y salimos. Uh, eso tiene pinta de hacer pum pum, eh. No sabía, no. Wow. Ah, son agañitas. Por aquí no hay nada interesante, o qué? Oye, qué pasa si yo le meto con el pico a esto? Sí, 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 me agalo, eh. Ok. Pues no hay mucho más ya que mirar por aquí. Eh, eh, tranquilo. Y agua. Porque por cierto, vamos a beber agua. Y a comer aún no. Eh, ¿esto qué es? No, vamos, vamos. 30 metros para encontrar a mi compi. Se supone. Ahora estarán muertos. Mira, hay un enemigo. Tres y cuatro. Wow. Eh, sí, sí que tiene parry, eh. Toma por culo. Trozos de metal. Por ahora son todos los que tengo. No tengo más. Más lore. Ya está. La urna de cenizas es un artilugio delicado, volátil, pero repleto de potencial y esperanza. El primer humano que entrará será el verdadero prototipo quien prenderá una nueva chispa. Por suerte, el herrero se ha presentado, presentado voluntario. Herrero, eh. Debe entrar en la urna y dormir hasta que despierte de nuevo. O de lo contrario, la eternidad se lo llevará. Que las cenizas de una era sostenga las semillas de la siguiente. Ok. Voy a tener un herrero amigo mío ahora. ¡Osvaldo! Osvaldo Anders, el herrero. Me gusta, tío. Vale, receta desbloqueada, vale. Y ahora que vas. Carbón vegetal, el horno de cerámica para cabrón vegetal. ¿Qué dice carbón? Invoca al superviviente. Por la Jota. Coraza de piel, más 16. Manda un montonazo de... En el herrero, claro, en el herrero. Hojas de metal en forja. ¿Ves? ¿Ves? Ya hemos desbloqueado un montonazo de cosas. Ok. ¿Qué más? Añadieron los marcadores. Vale, vamos a ver un momento. Misiones. Dice... Has llegado a la ubicación de un superviviente. Encuéntralo y despiértalo. Has rescatado un superviviente. Le he llevado a tu hogar con una bala y invocadora. Ah, ¿tengo que fabricarme la maldita esta o qué? Sí, pues eso lo voy a tener que hacer en casa, ¿no? Vale, invocadora. Me piden ramitas nada más. Joder, por aquí tiene que haber una, tío. Un arbusto o un algo, tío. ¿Ves? Si necesitas descansar, haz un viaje rápido a tu hogar. Abre el mapa con M. Ve hasta él y selecciona tu hogar. No, no. Pues está bien saberlo, tío. Ok. Está chévere el juego, ¿no creéis? A mí sí me está molando, tío. Lástima que esté tan puto reventada ahora mismo. Bueno, lo estoy disfrutando igual, pero ok. Dame una rama, tío. Aquí. Y ramitas, vale. Vara invocadora. Bum. Y esto está aquí en el 3. Necesitas una zona de construcción. Ah, sí. Vamos, que me vuelva para casa, ¿no? Es lo que me estáis diciendo. Vamos a hacer un TP, ¿no? A casa. Viaje rápido. Vale. ¿Qué pasa, White Rabbit? Pues me está molando hoy. Me está molando mucho, tío, esto. Pero mucho. Convugar con la llama, dice. Este superviviente será una gran incorporación a nuestra causa. Colócalo en el mundo con una vara invocadora. Que puedes crear con unas simples ramitas. Vale, vale. Fuerza de la llama. Establecer el punto de la llama. Extinguir la llama. Nada, nunca. Vale. ¿Qué pasa? Vale. Para preparar una vara invocadora. Ah, oh. Osvaldo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no puedo invulgar más veces, ¿no? Vale, anda En fin he vuelto, soy un humilde herrero A tu servicio, preparámonos para lo que está por llegar Crear, crear mi primer equipo Fuego purificante, a ver Piedra, trozos de metal Carbón vegetal, ni idea Troncos de madera, muchas cosas Clavos Forja, horno de cerámica Con piedras tampoco, con ganzúas Armas de una mano Clavos, troncos de madera Conjunto de armadura de pieles Me faltan cuerdas Platos, vale Claro, básicamente es un Mi primer equipo Sé que has tardado en encontrarme, mírate Estás débil y enclenque Y te llaman ser de la llama, para empezar necesitas un arma Menos mal, me has despertado primero Crear una espada rudimentaria, un garrote con pinchos nos vendría bien Y fuego purificante Aún podemos salvar el valle asgua Donde hay ceniza hubo ascuas El velo asfixia los valles Así que busca el pozo de elixir con tu nuevo equipo Y destruye el origen de nuestra miseria Prende fuego a las profundidades para que ese mal arda Vamos, confío en ti Ser de la llama Bien descansado Aún con nuevo equipo, los peligros siguen acechando allá afuera Descanse y come bien antes de salir Una hoguera, un techo sobre la cabeza Y un poco de carne en el estómago Te prepararán para cualquier cosa Y crear, volvemos a lo mismo Me piden Carbón vegetal No sé cómo se consigue No sé cómo es Horno de cerámica para carbón vegetal Es este, para hacer carbón vegetal Claro Con 20 de piedra, pues yo los tengo por aquí Vale ¿Vas a estar siempre ahí sentado? ¿Qué pasa? Un momento Conmugar con la llama Has despertado a otro humano La llama crepita de alegría Busca más supervivientes que dormitan por las tierras Primaverales Ok ¿Te voy a extinguir la llama? ¿Qué pasa? Atención, al apagar esta llama Se establecerá la zona actualmente protegida A cabo de un tiempo O con el siguiente inicio del juego Vale, entiendo Eso por si te quieres cambiar No irte a otro lado Vale, maderas Yo tenía maderas Yo no me acuerdo si era aquí Perdón, piedras Escombros Piedras tengo nada más que estas ¿En serio? Ah, que las convertí todas las demás A lo mejor abajo No me acuerdo ya Vale, no pasa nada Vamos a por más piedra Espérate Que tengo mucha mierda aquí Pero bueno, venga, va Vete a por piedra No llegas El pico A mí DV no lo sé A mí yo tengo un ordenador muy potente Entonces no No tengo mucho problema Pero no sé si habrá gente por ahí Que le esté dando problemas de rendimiento O qué No parece No parece, no parece Pero Parece que han hecho respawn ¿No? Las piedras ¿No da la sensación de que hay respawn de cosas? ¿O qué? Vale ¿No te recuerda Alícarus? Bueno, sí Pero como muchos otros Survivals Quiero decir Al final es que son Survivals Es el mismo género ¿Sabes? Es que sin techo, macho Vamos para acá Oh, no es cerámica Mierda No podré poner aquí dentro Ahora mismo, tío Ah, esto quiere decir Que lo puedo traer para acá Guay Vale, vale, vale Coloca aquí los objetos de tu inventario Para que estén dispuestos en la fábrica Aquí puedes conseguir el proceso de producción La fábrica producirá la receta seleccionada Hasta que no queden ingredientes o el inventario de la fábrica esté lleno Alterna aquí entre las recetas que has desbloqueado para esta fábrica Ok De recetas solo una Recursos Troncos de madera o polvo Un horno de cerámica a altas temperaturas La madera quemada Solo tengo esta que hará un vegetal Maderas no tengo Bueno, vamos a por maderas Bien a fondo No sé si es que la peña se esté quejando mucho de rendimiento Sí de otras cosillas sobre relacionadas con el Dichoso online Que siempre sale rollito Sí, lo que pasa A ver, a mí el online Me la pela un poco Pero sí que ya ha habido aquí Que se ha pasado por el chat A decir que ha dado problema A mí me está gustando el juego, eh Lo digo bastante muy en serio Me está molando mucho, tío Me está molando mucho, tío Dale, hombre Ahí, sí Me está gustando mucho A este ramita es porque es árbol, chico Ah, no, no, no No metelo uno Ya va a anochecer otra vez, eh Ok 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 Vamos a hacer el carro a un vegetal ¿Qué haces tú ahí, eh? ¿Y dónde lo pongo? Ah, ok Ah, que también tengo que poner polvo ¿Y cómo se conseguía el polvo, tío? ¿Haciendo agujeros, era? Eso pues sí que tarda, ¿no? Voy a ver si era así, eh ¡Limonetillo! Muchísimas gracias, hombre Muchas gracias por ese apoyo tan fascinante Muchas gracias Eso es enorme Y que sepas que eres mi nuevo mejor amigo Importantísimo Para la vida moderna Vamos a meter aquí Vamos a hacer agujeros aquí Por ejemplo, esta parte, ¿eh? Vamos a ver si esto me da polvo, así Y piedra también da ¡Ay, tu puta madre, tío! No te veo, pero muere Voy a necesitar bastante polvo, pues Es cuando pones bien descansado que tienes la barra mucho más tocha Ahí hay pica, cabrón Ahí hay pica, cabrón Muchas gracias, limón, ¿eh? Limón etil día Un enemigo que ahora mismo me da un poco igual Se mete, mete esto aquí Pues no ha fabricado nada todavía Bueno, vamos a esperar Luego tú, ¿qué más es verdad? A ver, tú Un hombre La forja La forja Y troncos de madera Que bueno, si podemos coger de ahí alguno Nada más que nos pide el El Carbón vegetal Hay que esperar a hacerlo Luego, a ver, déjame volver a mirar Esto, clavos Bueno, vale Hachas de tala Mejores, claro Madera de velo Pero no sé Si la madera que tengo que conseguir abajo en el velo Puede ser Picos Uy, uy, uy Esto está bugueado Está bugueado el pico aquí Lo mismo de la mano Ganzúas, vale Armas de una mano Como es esta Oh, que está de 17 de daño Y 16 de daño Contundente Este es cortante Durabilidad Y durabilidad Hombre Vale Y conjunto de armadura de piel Piel de animal Sí que he traído Cuerdas las tengo que hacer Pero Sí que me puede hacer Este conjunto de armadura Más tocho Solo tengo que hacer Cuerdas Cuerda Muy bien No tengo más Algo debo dejar Por aquí No me acuerdo Aquí nada Tiene un montón de polvo ahí What? Cógete esto Aquí están Vale Y las pieles de animales No tengo más pieles de animales En serio No Parche de piel Pero no creo que eso sea A ver Concento de armadura de piel Dos cuerdas Dos cuerdas Cuatro Cinco cuerdas en total Siete cuerdas en total Ah Me faltaría un poquito Tío Vamos a hacer esto Lo primero Que es lo que más da Vale El casco Los guantes Ok Pantalones Ya no puedo Me falta piel de animal Vale Me faltarían Una cuerda Y dos pieles de animales Para tener el completo A ver Con la B No Esto se hace de personaje No sé si ponlo Ahí estamos Aquí Este no No lo hemos hecho Pero este sí There you go Vale Existencia física Todos los atributos Nivel 2 Están subiendo Descanso inactivo Nivel de comodidad Detalles del estado Esto me falta Más espacio Es poner para tipos de comida No estén siendo digeridas Calidez Me falta Con En refugio sentado Y dormir Vale En otro momento En otro momento Vale Me está gustando mucho Tío Cómo va mi carbón Ponte esta hacienda Aquí Vale Perfect Y ahora que más me pedía Este buen hombre Para hacer La forja Me faltan Troncos de madera Bueno pues esto Vamos a coger aquí unos pocos Miren un montón Y vamos a hacer La forja Esta que dice este señor Yay You got a heart of steel Yes my friend Look at me Aquí podemos hacer Oh Hojas de metal Con carbón vegetal Y trozos de metal Vale Trozos de metal Tengo O sea que Va a funcionar Y tengo más trozos de metal Por ahí Que he ido No sé dónde están Pero Sé que están Por aquí Trozos de metal Y ya está Ya no tengo más Y ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Esto ya lo vas a dejar aquí Escombros 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 Botas y no sé qué Claro Necesito más de estos de almacenaje Estuve probando suma ayer Esco Porque era mejor Fin de con más tiempo Tranquilidad Genial Son one tío Muchas muchas gracias tío Vale Me está molando a mí esto Os voy a dejar ¿Vale? Os voy a dejar por hoy Esta noche recordad Que hay directo Alrededor de Las nueve y media hora española Ya veremos Si volvemos a jugar En Shrouded O jugamos O jugamos Timberborn No lo sé Ya veremos Un besito para todos Muchísimas gracias Por acompañarme Youtube Un beso Ahora Bye Bye